Música La conocí en un amigo de Gallup y le di Lleve para mi mesa que yo tengo todo lo que le interesa Carro, bebida, moneda, francesa Tu cuerpo y yo los beterro Mami, dame tu veneno Es que tú lo mueves bueno Por eso que yo te inquiélo C'est chaud Tu se fes pas, danse avec moi Viens vers des fam, fam, fam T'as pas timido, rejoins-moi Rates des fam, fam, fam Je sais que tu kiffes ça J'l'aime et fam, fam, fam Accoche, fam, acroque, fam Viens vers des fam, fam, fam Música 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 Jada ¡Suscríbete al canal!